Y hoy nos acompaña don Vicente Magro, que es magistrado del Tribunal Supremo, y no es para lo que ustedes piensan lo que nos acompaña. Nos acompaña porque acaba de publicar un libro muy, muy, muy interesante, que puede ser de gran utilidad para muchos de ustedes. Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble. Que, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, y que alega que es vulnerable y que, por lo tanto, de ahí no le saca nadie. O como el que directamente le pega una patada a la puerta. Como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalé de lujo en Menorca. Que luego, por cierto, ha sido pillada conduciendo un coche que no era suyo bajo el influjo de las drogas. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo más que asistir con perplejidad a todos estos actos? Pues este libro consta de un cuestionario de 71 preguntas-respuestas que es muy útil para los propietarios que se sienten desamparados. ¿Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble? Don Vicente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, don Carlos. En España hay, según los datos que manejamos, 40 ocupaciones diarias. ¿Cómo puede, con la legislación actual, resolverse este problema que parece que si te ocupan un chalé, eso ya no lo echas ni con agua caliente a ese tío o a ese tío? Sí. Ahora mismo España es de los pocos países en la Unión Europea que no tienen un sistema ágil de recuperación de la posesión. Nosotros los juristas estamos poniendo el dedo en la llaga en el sentido de que cuando una persona le ocupa una casa, cuando una persona se va de fin de semana, vuelve a su casa y se encuentra que se la han ocupado, la única solución ahora mismo que existe es la recuperación inmediata de esa casa, en 24 o en 48 horas. Ahora mismo el Poder Judicial, yo creo que está actuando de forma contundente, y yo creo que la solución es muy rápida, que el juez de instrucción dé una orden de expulsión inmediata. Claro, ahí tenemos la cuestión ahora de que se están introduciendo factores, como muy bien ha dicho usted, don Carlos, de la vulnerabilidad, de la necesidad de realojo del ocupa, pero eso no son cuestiones que deben ponerse en las espaldas de los propietarios de viviendas cuyas inmuebles han sido ocupados. Eso es una responsabilidad de la Administración, es una responsabilidad del Estado, pero no se puede decir a los propietarios de viviendas que se las han ocupado, espérese usted para ver si la Administración encuentra un realojo y lleva a esas personas que han ocupado su casa a otra vivienda. Eso no puede admitirse en un Estado de Derecho. Sí, pero desgraciadamente todos tenemos la sensación de que si eso ocurre, pues ya te puedes dar con un canto en los dientes y, vamos, va la policía y le echa inmediatamente casos que ocurren muy pocas veces. Sí, esa es otra cuestión que nosotros, yo estoy reclamando, y lo reclamo en mi libro y en otros artículos doctrinales que publican revistas jurídicas, que ahora mismo hace falta una ley integral de ocupación. En tanto que nos gusta hablar ahora de leyes integrales, bueno, pongamos encima de la mesa una ley integral del fenómeno de la ocupación. No hay ahora mismo país en Europa donde esté ocurriendo lo que está pasando en España ahora mismo, con 16.000 ocupaciones ilegales ahora mismo en España, con 40 ocupaciones diarias. Claro, esto, como yo digo siempre, la gente solamente lo entiende cuando le pasa a una persona. Yo suelo dar muchos cursos sobre esta cuestión y siempre digo a los asistentes, ustedes piensen que ahora mismo están aquí escuchándonos o cualquier oyente de COPE que está escuchándonos que a lo mejor está fuera de su casa y tiene el riesgo de que cuando vuelva a la suya su casa haya sido ocupada. ¿Por qué? Porque cuando más facilidad existe en que el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico, no da sistemas de recuperación posesoria, el Ocupa, el que pretende entrar en una casa ajena y quedarse en la misma, lo hace y se incentiva con una falta de regulación legal eficaz y urgente, se incentiva precisamente el fenómeno de la ocupación. ¿Qué pasa en Europa? En Europa tienen un sistema de recuperación posesoria en 48 o 72 horas. ¿Qué pasa? Se reduce el fenómeno de la ocupación porque la gente sabe que si entras te van a sacar de forma inmediata. Ahora bien, si ocupas y te permiten que te quedes durante mucho tiempo hasta el juicio, claro, eso incentiva el fenómeno de la ocupación ilegal. ¿Un ciudadano al que le hayan ocupado su casa, puede tirar la puerta y echar a cajas destempladas a los que se la han ocupado? No, lo que pasa que eso, yo sé que muchas personas, que es lo que se le pasa por la cabeza, pero evidentemente eso no se puede hacer porque estaría además cometiendo un delito de allanamiento de morada. Pero si la mía, como estoy allanando la morada. Exacto, exacto. Pero fíjense, don Carlos, que el tema que me plantea es muy interesante porque eso es lo que se le pasa por la cabeza a cualquiera de nosotros. Han entrado en mi casa y yo los quiero echar. Lo importante es que el Estado tenga herramientas, herramientas que tutelen los intereses y derechos de los ciudadanos. Lo que no podemos hacer nosotros es actuar por nuestra cuenta. Pero usted está poniendo el dedo en la llaga en el sentido de, bueno, que el Estado de Derecho dé herramientas jurídicas a los jueces y que apruebe una ley integral que permita que el juez o la policía, la policía ahora mismo incluso muchas veces tiene miedo. ¿Por qué? Porque la policía puede entrar sin orden judicial y expulsar a los ocupas cuando el delito sea flagrante. Claro, el problema es que no tenemos un concepto en una ley que diga que es flagrante. Flagrante que es dos horas, tres horas, cuatro, cinco, seis. La policía tiene miedo porque si la policía entra sin orden judicial y expulsa a unos ocupas, se juega su carrera profesional porque puede ser condenado y la pena sería la inhabilitación para el puesto de trabajo de la gente. Pero si el que ha llanado la morada es el otro. No soy yo el que ha llano mi morada porque haya entrado alguien. Ha llanado la morada el otro. Yo entro con dos primos míos y les digo, os vais de aquí por las buenas o por las malas. Yo estoy cometiendo un delito. Sí, efectivamente. Es que el problema está en que no podemos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto de forma violenta o por la fuerza. Eso lo tiene que hacer el Estado. Lo que yo estoy insistiendo es que el Estado es el que tiene que tener los jueces esas herramientas. Y es muy sencillo. Ahora mismo hay en trámite parlamentario, precisamente a iniciativa de los colegios de abogados de Barcelona y Mataró, una iniciativa legislativa que pretende poner un artículo en la ley procesal penal, el 544 sexis, que yo lo propuse hace tiempo, diciendo que es muy sencillo. Cualquier persona que entre en una casa ajena, el juez de instrucción podrá expulsarlo en 24 horas. Punto final. Es que esa es la solución. Yo entro en casa ajena, a mí me viene una orden judicial y en 24 horas estoy en la calle. Ojo, con independencia de cuestiones como la vulnerabilidad o que no tengo casa. Porque esas son cuestiones que a veces se alegan, pero que no pueden trasladarse al propietario. Al propietario tiene su casa, lo que pasa es que a veces piensa el Estado que la persona que tiene dos casas le sobra el dinero y puede permitirse estar dos, tres, cuatro semanas, cinco meses con esa casa ocupada. Eso no lo podemos admitir porque esa casa puede estar con hipoteca, esa casa tiene que estar pagando los gastos de luz, de agua, etcétera. Entonces, ese propietario, lo que no podemos hacer es cargarnos el derecho a la propiedad privada, cargarnos el derecho de posesión. Y además, eso desincentiva la inversión en vivienda. Los ciudadanos extranjeros que quieren invertir en España, si saben que en España se consiente la ocupación ilegal y no se hace nada, se deja de invertir en vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer son políticas que permitan la confianza en la recuperación inmediata de una vivienda que ha sido ocupada. Pero, ojo, no solamente ocupada, sino también una situación de impago de rentas. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la ley de vivienda, que está permitiendo retrasar la expulsión de una persona que ha dejado de pagar las rentas dos, tres años por el concepto de la vulnerabilidad, traslada a los ciudadanos españoles la obligación del Estado de proveer de vivienda a quien carece de ella. Entonces, ahora mismo, yo creo que debería reflexionar el Estado sobre la ley de vivienda en el sentido de permitir, pues que, oiga, si una persona deja de pagar la renta, el Estado lo que tiene que hacer es buscar el realojo. Pero un realojo inmediato lo que no puede ser es estar dos, tres años esperando a una persona que le han dejado de pagar las rentas a recuperar la misma. ¿Y eso pasa por igual en primeras que en segundas viviendas? Seguro que contempla la ley, una cosa que se ocupa en tu primera vivienda y tú te quedes en la calle. Exacto. Y ahora que te ocupa la casa de la playa, que tardas más en enterarte, que cuando te enteras tienes que ir allí, bueno, en fin, ¿el pollo consabido? Sí. Bueno, en fin, ¿el pollo consabido? Sí, la urgencia es la misma. La urgencia es la misma en el sentido de que lo que defendemos muchos juristas es que ahora mismo la primera vivienda, la que tenemos todos los días, la que ocupamos todos los días, y mi segunda vivienda, por ejemplo, la que puedo tener en Torre Lodones, la que puedo tener en Málaga, tiene la misma protección jurídica. Ambas hemos dicho en el Tribunal Supremo que son morada. Yo puedo tener mi morada, la que vivo todos los días, y otra morada que la ocupo provisionalmente. Pero yo no tengo una morada segunda que es de menos protección jurídica que la primera, en absoluto. Yo tengo el mismo derecho a que si vuelvo a mi casa y me la han ocupado, que los echen en 24 horas, que la casa de Málaga o de Sevilla, que los echen en las mismas 24 horas. Y si eso fuera así, y si eso fuera así, y se aprobara una ley integral que protegiera los derechos de los propietarios, yo estoy convencido, don Carlos, fíjese, que el alquiler bajaría el precio. ¿Por qué? Porque se incrementaría la oferta de la vivienda. Si ahora mismo los ciudadanos consideran que están desprotegidos, por ejemplo, para poner en el mercado de alquiler su vivienda por si se la van a ocupar o si le van a dejar de pagar las rentas, si a mí me garantizan que si me dejan de pagar las rentas los echan enseguida, si a mí me garantizan que si yo me compro una casa y la pongo en alquiler, me la van a recuperar enseguida si ocupa mi vivienda, el ciudadano que tiene dinero y posibilidades económicas para invertir en vivienda lo va a hacer y va a poner esa vivienda en el mercado de alquiler. ¿Qué va a ocurrir? Al incrementarse el fenómeno de la oferta de la vivienda en alquiler, los precios van a bajar. Si no ocurre así, el efecto es el contrario. La oferta de vivienda baja y, en consecuencia, el precio del alquiler sube. Yo creo que una ley que protegiera por igual los derechos de los propietarios de viviendas y los inquilinos sería una ley que mejoraría el mercado de alquiler y bajaría los precios. Lo que pasa es que lo que se ha hecho ahora es todo lo contrario. Se ha establecido un sistema en el que el propietario de vivienda está desprotegido, no tiene garantías de que va a obtener una recuperación posesoria si se la ocupan o le dejan de pagar las rentas y el propietario de vivienda, con toda la razón del mundo, tiene miedo. Claro, pero sigo sin entender por qué se considera, si yo entro en mi casa, puedo hablar que no sabía que había alguien, un allanamiento de morada, si la morada es mía. Sí, es muy sencillo. El tema lo podemos extrapolar a cualquier situación. Es decir, si yo considero que a mí me han hecho algo que no es justo, lo que el ciudadano no puede hacer es tomarse la justicia por su mano y decir, pues ahora entro yo. ¿Por qué? Porque pueden darse situaciones que a lo mejor en realidad no es lo que está diciendo ese ciudadano de entrar en la casa y echarlo. A lo mejor ha hecho un contrato verbal. Es decir, lo que el ciudadano tiene que hacer es confiar en el sistema. Eso es el punto de partida, confiar en la justicia y confiar en la policía. Claro, el problema está en que si el sistema no protege al ciudadano, muchos ciudadanos consideran lo que está comentando don Carlos, de decir, pues ahora entro yo y los echo. Lo que hay que hacer es poner un sistema fuerte, un sistema eficaz, un sistema de garantías para todos los ciudadanos, de garantías para todos, pero sobre todo garantías también para la persona a la que se ha privado de un derecho de posesión. Lo que no consideramos correcto es que la gente se tome la justicia por su mano y entienda, pues yo esto creo que es irregular, pues yo cojo, entro, descerrajo y lo saco. Lo importante es que esto lo haga un juez, lo importante es que esto lo haga la policía y, como digo, con un sistema jurídico, con una ley fuerte, eficaz y con garantías para todos. Ya, pero con la actual ley de vivienda eso no ocurre. Claro, ese es el problema. Por ejemplo, el caso de esta chulangana que entró en un chalé de menor caída. Dice, uy, qué bonito. Además lo sube en las redes sociales. Esto es para mí y me queda porque yo lo bargo o no sé qué carajo. Bueno, ahí qué hace que... Oiga, eso es una impotencia, una injusticia flagrante contra el derecho de la propiedad que el Estado no puede cruzarse de brazos. Exacto. Porque creo que la tipa esta sigue ahí. Exacto. Es lo que estoy comentando. Es decir, ahora mismo esta reforma que se está reclamando desde la abogacía, desde todos los juristas, es que esto requiere una actuación urgente. Y ahora mismo el Poder Judicial, tras varias circulares que se han aprobado por la Fiscalía, por Interior hace tiempo, e incluso por cursos de formación nuestros de los jueces y de los fiscales, se está trasladando la necesidad de que se actúe de forma inmediata. Esto, como está usted diciendo, don Carlos, se tiene que resolver en 24 o 48 horas. No podemos estar esperando a que se celebre un juicio para que después del juicio y la firmeza de la sentencia se eche. Y además yo siempre pongo un ejemplo que lo va a entender el oyente de COPE. Cuando una persona le sustraen el vehículo de motor y coge la policía al autor de la sustracción, alguien puede pensar que la policía o el juez le va a decir, no, quédese usted el vehículo de motor sustraído provisionalmente hasta que se celebre un juicio y el juez decida qué se hace con el coche. No, el coche automáticamente se le devuelve al ciudadano propietario del vehículo sustraído. Sin embargo, ¿qué está pasando con la vivienda? Pues que a una persona, cualquier oyente de COPE que nos esté escuchando, le ocupan su vivienda y automáticamente la vivienda se la queda el autor del ilícito penal. Hasta, pues ya veremos, hasta el juicio. Eso no puede ser. La vivienda tiene que ser recuperada y entregada de forma urgente al propietario. Igual que el vehículo de motor sustraído, se le tiene que devolver inmediatamente al propietario del mismo. A ver, vienen a hacer varias preguntas. Antonio Saosé. Sí, muy buenos días, señor Magro. Le iba a preguntar por lo del coche, efectivamente. Todos sabemos que si te roban el coche, lo denuncias, se localiza el coche y te devuelven. ¿Por qué no en el piso? Bueno, pero como lo ha explicado hace un instante... Es un ejemplo clarividente. Sí, sí. Tenía una duda periodística y una pregunta, ¿no? La duda es, decimos ocupación ilegal, yo no sé si es una ocupación legal, porque si alguien está en tu casa, será invitado por ti. Ya no es una ocupación, ¿no? Para que nos aclara eso. Y en segundo lugar, son las triquiñuelas. Hay abogados especialistas en defender a los ocupas, si piden una comida a domicilio con un ticket, etcétera, argumentan que es que viven allí, tienden la ropa inmediatamente. Es decir, hay una serie de elementos que ayudan, digamos, a que los delincuentes puedan permanecer en la casa ocupada. Sí, en todo elemento, por eso yo decía antes, que antes de permitir que los ciudadanos que ven que han ocupado su casa entren y los echen, puede haber casos concretos en que la situación es discutible y a lo mejor necesita, pues, de un reposo, del análisis de las pruebas, de ver en realidad qué ha pasado. Yo puedo decir que han entrado en mi casa y los quiero echar, pero a lo mejor no es así, a lo mejor es que tú has invitado a un amigo a vivir una temporada hasta que encuentre casa y no es tal como tú dices, de que te han ocupado la casa a esa persona y lo quieres echar, ¿no? Eso, pues, no es así tal cual. Entonces, sí que es cierto que el sistema tiene que ser eficaz, pero el hecho de que haya una defensa por el ocupa no es nada malo. Toda persona tiene un derecho de defensa y tiene que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Lo importante, como digo, son sistemas que resuelvan estas cuestiones de forma urgente. Hay cuestiones que pueden esperar y que hay ciudadanos que dicen, bueno, yo esto puedo esperar, pero en una ocupación ilegal no se puede esperar. Como usted está diciendo, pues, a veces se utilizan trucos como, por ejemplo, incluso hasta llegan a pagar los gastos de comunidad, es decir, los gastos de comunidad, para intentar conseguir, probar que están viviendo allí y que se dan de alta de la luz, del agua, pagan un ticket. Bueno, esto en realidad no son pruebas más allá de documentos que pueden ser creados artificialmente de forma unilateral y a veces, en consecuencia, esto no los admitimos, ¿no? Lo que se admite es la existencia de un contrato correcto que garantice que esa persona tiene derecho a estar allí. Pero todo esto son cuestiones ajenas que habrá que rechazar. Según me cuentan, la chulangana esta de Menorca se ha ido este fin de semana porque los dueños le amenazaron por una empresa de desocupación. Pero se ha llevado los muebles. Eso es un robo manifiesto, ¿no? O tampoco es un robo según la legislación actual. Sí, evidentemente hay un lícito penal presunto en principio si tú te llevas, entras en una casa y te apoderas de los bienes que hay en la misma, pues, lógicamente, se ha producido una apropiación indebida de objetos de una casa que ni es tuya y los muebles tampoco son tuyos. Ocurre con frecuencia no solamente que te ocupan una casa, sino que cuando te van a echar, pues, se producen daños, daños intencionados, te destrozan las casas, se llevan los muebles, se llevan las cortinas y eso, al final, pues, demuestra la situación que estamos viviendo en el país, que es una situación, a veces, que muchos ciudadanos, pues, están molestos y que reclaman reformas legales contundentes y, de luego, pues, en la justicia lo que necesitamos son reformas legales que permitan que los jueces actúen con arreglo de un ordenamiento jurídico que sea proteccionista de las garantías y derechos de los ciudadanos, sobre todo los que son víctimas. A ver, María Esther. Sí, yo, en fin, tengo muchas dudas sobre todo esto que dice, sí, sí, hay que cambiar la ley, pero con arreglo a la ley lo que estamos viendo es un desastre. Yo he llegado a escuchar de algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado que dice, mira, negaré haberlo dicho, pero si te entras en una casa, llama a estos forzudos que te los sacan de casa por las buenas o por las malas, porque si te metes en un lío judicial vas lista porque no lo vas a resolver. Entonces, ¿cómo se tendría que afrontar para que se evite eso tan manido de la sabiduría popular que dice, echa la ley, echa la trampa? Porque aquí todas estas mafias y la chulangana esta que mencionaba, lo que hacen es hacer la trampa a una ley, porque se la conocen y se la saben. Sí, indiscutiblemente, pero yo insisto en que lo que estamos poniendo el dedo en la llaga es en la expulsión inmediata y la policía, y la policía a veces pues tiene un lógico temor, un lógico temor. Si a la policía le llamas y le dicen, acaban de entrar. Yo, por ejemplo, en el manual que ha citado don Carlos, he propuesto la creación de un protocolo en las comunidades de propietarios de autoprotección. Esto es muy eficaz, en el sentido de que todos los ciudadanos, cuando vean que han ocupado una vivienda, llaman a la policía, acaban de entrar. La clave es decir a la policía, acaban de entrar en una casa ajena de un vecino. La policía tiene todo el derecho a llegar, entrar y echarlos, porque es flagrante. El problema es que ahora mismo la ley no establece claramente qué es la flagrancia y la policía tiene un lógico temor y le da muchos cursos a miembros de la fuerza de no saber si ellos entran y los echan sin orden judicial. Les van a abrir un procedimiento penal a ellos. Eso es lo importante. Y quisiera hacer un paréntesis de un tema que creo que es interesante y que muchos ciudadanos lo van a entender. Hace 11 años se aprobó una reforma en la ley de arrendamientos urbanos que creó un registro que se llama de morosos del alquiler. Digo esto por el tema de la ley de vivienda. La ley de vivienda ahora mismo ha creado un sistema en el que si te dejan de pagar las rentas tienes dos o tres años dos o tres años que vas a tardar en recuperar la vivienda por el impago de renta. Este registro de morosos del alquiler prevía hace 11 años que no se ha puesto en marcha todavía pero está en la ley en la reforma de la LAU que si una persona dejaba de pagar una renta automáticamente el juez en la sentencia la mandaba a un registro que se llama de morosos del alquiler y cualquier ciudadano que quería suscribir un contrato de arrendamiento con una persona podía consultar ese registro y comprobar si esa persona estaba inscrita como moroso. Eso no se ha puesto en marcha y eso sería muy eficaz para controlar la situación ahora mismo que hay de morosidad en el impago de rentas y recuperaría la confianza del arrendador y propietario de vivienda en el sistema y habría más vivienda ahora mismo en el mercado de alquiler. Lo quería dejar claro porque hace 11 años que se aprobó esto y no se ha puesto en marcha. Ahora mismo si una persona deja de pagar un préstamo hipotecario está el RAI no puedes contratar con ningún banco. Si ahora mismo sin embargo dejas de pagar las rentas no pasa absolutamente nada. A ver Ignacio. Sí, buenos días don Vicente. Yo primero lo quería preguntar si en las cifras que usted ha dado al principio me parece que ha dicho 16.000 aproximadamente ocupaciones ¿ahí están incluidos los llamados en que ocupa? Es decir el inquilino moroso o no? ¿O eso son solo la ocupación digamos de patada en la puerta? Sí, el problema es que el inquilino es una cuestión novedosa que está pasando ahora mismo y le agradezco la pregunta y he hecho referencia a don Carlos antes a ello y es que claro como se ha dado cuenta la gente que si tú dejas de pagar la renta tienes derecho por si eres vulnerable y bueno y tienes derecho al realojo en otra vivienda pues automáticamente hay gente que lo que está haciendo es lo siguiente contratan un arrendamiento de un inmueble pagan la fianza pagan el primer mes y a continuación dejan de pagar. ¿Por qué? porque ya no te puedes ir a la vía penal de la denuncia por ocupación o expulsión en 24 o en 48 horas sino que tienes que irte a un procedimiento civil de resolución del contrato eso te garantiza que si tienes vulnerabilidad se aplica la reforma de la ley de vivienda y te tienes que estar y tienes derecho a estar 2-3 años en la vivienda sin seguir pagando renta absolutamente y dejando que el Estado o la administración autonómica te busque un realojo claro yo desde mi punto de vista eso es una estafa ¿por qué? porque si tú al momento de firmar un contrato de arrendamiento tienes ya la intención de dejar de pagar la renta eso es una estafa del 248 del Código Penal yo en algún artículo doctrinal y en el libro he defendido que eso no es un incumplimiento contractual eso es un delito de estafa porque tú haces el contrato como en que ocupa es decir con la intención de contratar para tener un contrato que te catapulque a que te vayan a por ti por la ley de vivienda y te impida que el juez de instrucción te expulse en ese momento con lo cual como es una estafa precisamente el juez de instrucción no por la vía de la ocupación ilegal sino por el delito de estafa podría tener la posibilidad de en 24 horas echarte porque hay un delito de estafa y la medida cautelar urgente es la expulsión del inmueble y en otro orden de cosa como magistrados de la sala segunda del supremo de la amnistia no puede hablar ¿no? ¿o sí? Bueno, evidentemente yo sabía que la pregunta iba a estar encima de la mesa no puedo hablar y yo creo que es entendible que no puedo hablar en cualquier caso yo creo que hay que tener confianza en el en el poder judicial el poder judicial español es un poder independiente es un poder que acata la norma jurídica el ordenamiento jurídico y que ha sido y que ha sido lo es y lo será un poder judicial independiente y que lo que pedimos es el respeto precisamente a esa independencia y que nos dejen trabajar como lo hemos hecho como lo estamos haciendo y como lo haremos en el futuro Es don Vicente Magro magistrado del supremo ¿cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble? un fenómeno que va más en España entre otras cosas porque tenemos un gobierno que no legisla contra ellos ya que está a favor de los ocupados no de los propietarios y del derecho de la propiedad basta seguir además cada una de las declaraciones de los miembros del gabinete Don Vicente muchas gracias por todo y suerte muchas gracias muchas gracias Carlos que les viene una buena exacto gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias!